Fíjame de este Prowler. Este Prowler lo hicieron, el concepto, en 1995. Y fue el primer carro que lo hicieron para que se viera como antiguo. Entonces, tienen las mejores cosas de un carro que es... ¿Cómo se llama antiguo? Vintage, ¿no? Clásico. Un carro clásico con la tecnología nueva. Porque fue el primer carro que usó ese estilo de llantas, que creo que son 19 o algo así. De las más gruesas, ¿verdad? De las más gruesas. Y pues aquí yo le compré, aparte de esto, la cajuela, porque trae muy poca cajuela. Este también se lo compré porque trae convertible, pero a mí me gustaba ese look y además para que no se metan al carro y romper eso, se me hace aquí en México que es difícil. Entonces, el diseño de este carro, lo que pasó que fue el primer carro que en aquellos tiempos no se usaba aluminio. Entonces, todo el chasis es de aluminio para que esté menos pesado y más fuerte. Todo el chasis. Todo el chasis es de aluminio. Entonces, y lo que hicieron, otra cosa de tecnología, fue que el motor va aquí enfrente, la transmisión va completamente atrás. Entonces, distribuyeron el peso del motor enfrente, las ruedas de enfrente, y la transmisión en las ruedas de atrás. Entonces, en medio es donde va la gente, las dos personas. Entonces, es una distribución de vehículos completamente bien para que no se, cuando curvías, agarren bien las curvas y no se derrape y todo eso. Muchos carros que tienen mucha fuerza, tienen el motor y transmisión enfrente, y se derrapan al dar las curvas. Entonces, este estuvo bien distribuido de todo. Oh, entonces es lo famoso de este carro, lo distribuyeron muy bien. Distribuyeron, fue el único carro que tenía esa distribución de transmisión atrás y eso, y también el aluminio, también la otra cosa fue que es un carro clásico, que se ve clásico, pero el problema de los carros clásicos es que no puedes sacarlos mucho porque A, te gastan mucho gasolina, B, se andan jodiendo porque traen partes antiguas y no los puedes sacar. Este carro tú lo puedes sacar, acabo de venirme de Estados Unidos en él, y ya fui a Vallarta, fui a todos lados. El problema de por acá en México es que las carreteras están un poco malas y hay mucho tope, ese es el problema, tienes que andar con cuidado. Los pinches agujerotes, ¿verdad? Los pinches agujerotes, sí. Y en esto de aquí de la transmisión, muy buena me imagino. La suspensión. Suspensión, sí. Sí, pues lo que pasó que las suspensiones las sacaron afuera para que tuviera el look de los carros antiguos. Ok. Entonces la suspensión sale afuera. Estas llantas se dan vuelta individualmente del carro. Lo difícil para acostumbrarte es para ver que las llantas andan volteando. También cuando vas a dar vuelta en un lugar que esté apretado, las ruedas dan vuelta y pueden pegar. Entonces no van adentro de lo que es el carro. De adentro del carro. Sí, y el carro está súper dinámico, está hecho con un pedazo de pizza, slice of pizza. Ok. Si lo ves de arriba es un slice of pizza. ¿Y cuando lo cortan? Cuando lo cortan, yo le puse muchas cosas. Aquí llevan unos, para que sea legal el carro tiene que traer defensas. Yo le compré estas porque eran de plástico las otras. Oh, wow. Sí, entonces esto también se lo compré. Es nuevo. ¿Acesorios? Acesorios, sí, le puedes ir agregando accesorios. Atrás le compré la cajuela porque acá atrás va, cuando sacas la tapadera, la tapadera va aquí y cabe aquí adentro. Entonces no te queda mucho campo para poner cosas. No es un carro que puedes tener cuando tienes familia e hijos. Entonces es un carro para salir. Para dar la vuelta. Para dar la vuelta. Entonces aquí yo le compré esto también. Las defensas también se las arreglé. Iguales. Y le puse esto y muchos otros accesorios. También acabo de comprar las puertas que en vez de verse así se van a hacer Lambo, Lamborghini. Se van a subir para arriba. Oh, van a ser de las que se levantan. Se levantan para arriba. Ahora sí, para que se emocionen más la gente. Para cuando llegues a un lugar, ahí perdón. Sí, sí, sí. Entonces el carro me gusta mucho. Desde que el carro salió, yo quería comprar uno. El problema fue que en cuanto salían, la gente ya los tenía ordenados. No hicieron muchos. Y la gente los guardaba para reliquia, para que el precio va subiendo cada vez que los compraron. Y mucha gente nada más les metía alrededor de unos mil millas al año. Entonces el carro ya tiene 22 años. Me lo entregaron con 22 millas. 22 mil millas. Entonces sí, el recomendado era que nada más se maneje un mil millas al año. Tienes que bajarlo en unos 100. ¿Para mantenerlo así? Así que que no se friegue el carro de tanto de no moverlo. Pero también quieren mantenerlos con bajas millas para que valga el valor más. Tenga más valor. Sí. ¿Y tú ahorita cómo te ha gustado el carro? Pues a mí en lo personal, yo desde que lo vi salir, yo vi el concepto y yo dije algún día voy a tener esto. Me gusta mucho el carro y ahorita ya tengo como una semana. Lo compré en Florida. Me tuve que esperar hasta que la economía en Estados Unidos se fuera en recesión. Y ya después de eso encontrar uno que estuviera bien tratado y que estas dos cosas es una gran compra porque en México, como te digo, la tela la pueden romper y meterse. Entonces, ¿tú cuánto tiempo tienes con él ya? No, yo tengo como un mes con él. ¿Y te lo trajiste desde Florida? De Florida lo compré, lo encontré en la internet y me lo mandé en camión hasta que son como unos 1500 kilómetros hasta Laredo. Y de Laredo yo fui por él y me lo traje para acá. ¿Te lo trajiste manejando? Manejando. ¿Cómo sintiste el manejo con esto? Pues mira, era un problema porque yo me lo iba a mandar en un autobús, digo en un trailer. El problema fue que yo acabo de llegar también con esta otra moto. Sí. Esta otra moto me la traje desde California. Entonces, yo acabo de manejar ese camino y vi que había muchas autopistas. Entonces, me vine por las puras autopistas. De todos modos, batallas un poco, pero no al nivel de que yo pensé que iba a batallar. Entonces, eso me ahorró unos mil dólares que iba a pagar por el camión. ¿Pero el manejo? ¿Cómo lo sentiste? Oh, no, no, no. Maneja súper bien. ¿Sí? Bueno, es deportivo. La suspensión no va a ser un Cadillac que no sientas la carretera. La suspensión está fija para que curvie y agarre las carreteras bien, pero cuando las carreteras están bien, uff, es una chulada. Es una chulada. Sí. Entonces, ¿lo recomiendas o no? Si alguien se quiere comprar este auto. Pues, se lo recomiendo a las personas que estén en mi posición. Yo no tengo hijos, no tengo esposa. Yo desde que lo quería comprar, lo quise comprar, pero yo tenía un carro de cuatro puertas porque tenía hijos y esposa. Entonces, ahorita está perfecto para mí, para que no se suban muchos amigos. Sí.